¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el unbox de la película IT, eso, la edición con portada lenticular, así que vamos a ver qué es lo que lleva esta edición, cómo es esa portada lenticular y todo lo demás. ¡Comenzamos! Como siempre comenzamos por el slipcover, aquí lo tenemos y en este caso es una portada lenticular, aquí os intento mostrar cómo es, creo que se ve bien de esta forma, espero. La verdad es que con la cámara hay como un efecto más extraño, pero en sí este sería el efecto lenticular que tiene esta edición, Pennywise con el globo y luego saliendo del globo, bastante guay y además el título. Lo que quizás afea un poquito es esta franja azul en Blu-ray, que se la podrían haber ahorrado, pero por lo demás, genial. En el lomo tenemos IT y está editada por Warner Bros., como podéis ver aquí. Y luego en contraportada, pues tenemos una crítica, IT te estremecerá hasta los huesos, después tenemos la sinopsis, los niños de Derry y a Pennywise en este ladito. Aquí está todo el contenido adicional que veréis mientras muestro el menú y las especificaciones técnicas que también veréis mientras muestro el menú. Dicho esto, vamos al Amarai, mira que siniestro queda, el Amarai, bueno, es la edición normal que ha salido, solo que con el slipcover lenticular, también tenéis una edición steelbook disponible, a mí me gusta más esta. Y bueno, la portada que tenemos es a Georgie y a Pennywise con el globito y el título aquí al lado. La verdad es que es uno de los posters usados en cine y que a mí me parece bastante sosito, pero bueno, aquí lo tenemos. En el lomo tenemos el título y de nuevo, pues el logo de Warner Bros., ya que está editada por ellos. Y la contraportada es la misma que la del slipcover, pero sin Pennywise en la parte trasera. Si veis la diferencia, Pennywise está en un lado y en el otro se lo han comido. Pero bueno, Pennywise ya está en muchos sitios. Como veis es exactamente igual, los niños de Derry, el contenido adicional, la copia digital que he quitado del disco para que no haya ningún listo y la robe, que ya ha pasado alguna vez. Y las características técnicas. Abrimos y tenemos un disco bastante simple, se ha grafiado en negro con el título de It en blanco y grande. Y ahora os voy a dejar también con el menú, que también es bastante simple y que en este caso no hay ningún tipo de spoiler. Ya hasta que llegamos hoy. Y esta es la edición con portada lenticular de la película It, una película que a mí personalmente me gustó mucho y que recomiendo y de la que estoy esperando con muchas ganas su segunda parte. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.